Estás viendo Panamericana, televisión peruana para el mundo. E-O-E, E-O-A E-O-E, E-O-A Ya llegó el momento de jugar y de reír, todos de la mano nos podemos divertir. Por eso te digo no te vayas a quedar, ven a nuestra nube que no te arrepentirás. Sube a mi nube, nube luz, su 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 sube, su 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 sube. Sube a mi nube, nube luz, su 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 sube, su 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 sube. Iremos por las estrellas, cantando canciones bellas. Y surcaremos planetas, como veloces comensas. Hay cosas que suceden en Nubetor que no comprendemos y que nos causan mucho dolor. Por ejemplo, estar aquí en Nubeluz y no encontrar a los nubecinos. Estar aquí en Nubetor, estar aquí en la nube y no encontrar a la Dalina. Uno siempre quiere saber por qué. Por qué el dolor, por qué el llanto, por qué la tristeza. Yo quiero decirles, Nubetores, que la Dalina no se ha ido de Nubeluz. Ella siempre estará aquí con nosotros. En una canción, en la sonrisa de ustedes, en el amor que llevamos en nuestros corazones. No hemos perdido a la Dalina Nubetores. Ella nos ha dejado lindos momentos para compartir. Con esta fiesta que hoy queremos compartir contigo. ¡E'soo! ¡E. O. O. A. ¡Más fuerte! ¡E. O. E. O. A. ¡Todos juntos! ¡E. O. E. O. A. Esta fiesta linda está hecha para ti Deja la tristeza y te sentirás feliz Por eso te digo no te vayas a quedar Ven a nuestra nube que no te arrepentirás Sube a mi nube, nube luz Su, 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 sube, su, su, sube Sube a mi nube, nube luz Su, 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 sube, su, su, sube Iremos por las estrellas Cantando canciones bellas Disfrutaremos planetas Como veloces cometas ¡Hola, nubecinos! Hola, nubeatorios de toda América Bienvenidos a la fiesta de nube luz A tu fiesta ¿Estás por empezar? Sí ¿Y tu, Alina, cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta de estar nuevamente con todos los nubetores de toda Latinoamérica Hola, hola, nubecinos Bienvenidos a nuestra nube el día de hoy ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Están con curiosidad por saber qué es lo que hoy vamos a tener en nuestra fiesta? ¿Sí? ¿Quieren saberlo entonces? Vamos a verlo en este video Mira, nubeator Hoy vas a poder hacer lo que más te agrada Jugar y divertirte muchísimo Y lo más emocionante de todo Es que te ofrecemos un número increíble de juegos Todos completamente distintos Para que tú elijas a aquellos que más te gustan ¿Qué es lo que prefieres? Nadar, saltar, correr Ejercitar tu memoria Aquí tenemos todos los juegos que tú decidas Así es Es que la fiesta de nube luz ha sido creada pensando en ti, nubeator En las cosas que más te gustan Por eso hoy día la vas a pasar pero muy muy bien Así lo esperamos Esperamos realmente que la pases lindo Porque con todo el amor estamos haciendo esta fiesta para ti Claro que sí Pero ya estamos listos para empezar Y no pierdo ni un segundo más Un beso grande Buenos días Y me voy a preparar mi primer juego Chao Chao y suerte para todos los nubetores del equipo amarillo y del equipo rojo Pero ahora me quiero comunicar un poquito contigo nubetor Ya que empezamos la fiesta Y normalmente nosotros siempre empezamos con algún mensaje Con de repente algunos consejitos Tú sabes que siempre nosotros se damos consejos de cómo llevarte bien con los demás De cómo ser amables De cómo ser gentiles De cómo llevarnos bien con el resto del mundo Pero muchas veces tenemos problemas con la gente Y esas pequeñas discusiones no sabemos cómo llevarlas Y muchas veces nos llevan a tener bastantes dificultades Bastantes problemas Por eso la violencia en los vecinos no nos lleva a nada bueno Al contrario, la violencia llama más violencia Y jamás a la paz, a la tranquilidad Y para ser felices debemos ser pacíficos con todo el mundo Con toda la gente que nos rodea Así que nada de violencia Mucha alegría para la fiesta del día de hoy Porque aquí en Nubeluz estamos dispuestos a divertirnos Y hacerlo pasar bien a todos ustedes que están en casa Y a todos los vecinos que han venido a la fiesta de Nubeluz Así que ustedes están listos Sí Sí ¿Cindelas están listas? Sí Entonces a decir las palabras mágicas que son ¡Gracias y compas a Nubeluz! ¡Gracias y compas a Nubeluz! ¡Pesó la gran fiesta de Nubeluz! Sí, empezamos con las Truqui Cuerdas Ahí están todos los Nubeluz parados, listos para jugar Y todos los Golmodis también ¿Qué ha pasado Golmodis? Se han puesto en fila, ¿listos para jugar también? ¿También van a trepar las cuerdas? Ellos no, solamente los Nubeluz Y ojalá que cojan las cuerdas Que no se caen las cuerdas Que no tienen truco y logren llegar hasta el otro lado de la piscina El equipo que lo haga va a ser el equipo ganador ¿Listos para jugar? Sí Entonces muchísima suerte y grántico ¡Palman y zoom! ¿A jugar? ¡Vamos! A ver esas barras Amarillo Rojo, rojo ¡Uy! Yo creo que el amarillo está con más ánimo que el rojo, ¿ah? ¡Vamos Nubeluz! ¿Crees que lleguen Golmodis? No llegan, ¿ah? Miren, uno de los pocos juegos en los cuales los Golmodis se esfuerzan para que los nubesinos lleguen Normalmente los veo tratando de que no lleguen Golmodis ¿Qué raro? ¿Qué ha pasado? No sé, ya me dan pena, ya nunca ganan Ya me dan pena y se quiere que ganen Y o pueden ganar El rojo El rojo, vamos rojo, un poco más Amarillo el agua El último que cayó fue el rojo Ganaron los rojos Muy bien, lo han hecho muy bien Empezaron la fiesta con mucha energía Y nos vamos con Pasa el disco Bueno, vamos a pasar ahora sí Nuestro disco que es súper difícil Pero los nubesinos yo sé que lo pueden lograr ¿No es cierto? ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Después los Golmodis le van a hacer una demostración de cómo se debe hacer O sea, mejor antes Mejor antes A ver, ¿qué Golmodi le demuestra cómo se hace? ¿Marco? Golmodi, a ver, tú enséñale, ¿sí? A ver, le decimos Grántico Palman y Zuna al Golmodi, ¿sí? Grántico Palman y Zuma A ver, Golmodi, ¿qué tal lo haces? ¡Ay! Y así se hace, así lo tienen que hacer El aplauso para él Agárrenlo, agárrenlo Muy bien, el aplauso para nuestro Golmodi Y ahora sí Ustedes lo tienen que hacer igualito, ¿sí? Para que no tengan ningún problema Y después los van a ayudar a los nubesinos que siguen, ¿correcto? Ok, mucha suerte y Grántico Palman y Zuma Empezamos, esa música Esa música bien fuerte para animar a los nubesinos ¡Vamos, con más energía! Eso, ayúdalo, ayúdale Eso, es muy bien, nubecino Vamos con el siguiente ¡Ay, qué tal corrazo se dio, nubecino! ¿El que sigue? Tú corre, nubecino, para volver a empezar ¡Agárrenlo, agárrenlo! A ver, ¿de qué sigue? ¡Vamos! ¡Ayúdenlo! ¡Esto es! ¡Ayúdenlo! ¡Que no se caiga! Colócate ahí en tu sitio Vamos a ver Acuérdense que el que hace menos tiempo lo gana Así que vamos ¡Agárrenlo! De donde sea, el casco No, ya no Ya no ¿Qué pasa con estos nubecinos? Que no llegan a colocarse Así Sí, facilísimo Es súper difícil este juego Pero es solo entretenido ¿Es cierto? Hay que ser un poquito difícil ¡Vámonos, vecino! ¡Ay, no puede ser! ¡Agárrenlo! ¡Ahí está! Falta una para agárrenlo a él ¡Ay, se acabó el tiempo! Solamente pudieron entrar cuatro nubecinos del equipo amarillo Es bien difícil este juego Pero ya el gol no les demostró que se puede lograr A ver ustedes ¿Qué tal lo van a hacer? ¿Están listos? ¿Sí? ¿Van a ayudar a los nubecinos? Tú, que eres el primero Si llegas, tienes que ayudarlos a ellos ¿Sí? ¡Grantico! ¡Palma ni Zoom! ¡Vamos a jugar! ¡Eso es! ¡Oh! Ahora tú los tienes que ayudar ¡Vamos, nubecino! ¿Cómo, cómo? Nosotros lo pasamos cada rato Sí, cada rato cuando está parado el disco Porque si no... ¡Ayúdenlo! ¡Eso! ¡Ponte ahí, nubecino! ¡Vamos con el que sigue! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Por ahí se quedó ¡Muy bien! ¿El que sigue? ¡Vamos! ¡Agárrenlo! ¡Vamos! ¡Faltas tú, nubecino! Recuerda que si entran Gana el equipo rojo Porque solamente De los amarillos Entraron cuatro Así que vamos, rápido ¡Más rápido! ¡Ay! No me diga que van a empatar A ver ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Se va a acabar el tiempo! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Los cinco nubecinos del equipo rojo Y cuatro de los amarillos No importa, ¿no es cierto? ¿La pasaron bien o no? ¡Sí! ¡Eso es lo importante! ¡Ganaron los rojos! ¡Muy bien! Y nosotros ahora ¡No se han levantado con fuerza ¡Seis! ¡Vamos, nubecino! ¡Siete! ¡Bien! ¡Sigue así! ¡Ocho! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Tú puedes, nubecino! ¡Van diez! ¡Eso, nubecino! ¡Vamos, amarillo! ¡Ya! ¡Ya está cerca, nubecino! ¡Ya casi llega! ¡Van trece! ¡Eso! ¡Catorce! ¡Vamos! ¡No! ¡No te canses, nubecino! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Dieciséis! ¡Ya llega! ¡Ya llega! ¡Te falta poquito! ¡Diecisiete! ¡Dieciocho! ¡Ya! ¡Ya vas a llegar! ¡Un poquito más! ¡Diecinueve! ¡Y no te caigas! ¡Veinte! ¡Uy! ¡Veinte puntos! ¡Muy bien! ¡Cumplió lo que dijo! ¡Hizo veinte puntos exactos! ¡Y tú, nubecino! ¿Cuánto vas a hacer? ¡Veinte! ¡Veinte! ¿Estás cansado? ¡Sí! ¡Sí! ¡Diesel! ¡Estás muerto del cansancio! ¡Se han hecho veinte puntos! ¿Estás contento? ¡Sí! Bueno, muy bien porque así los amarillos van a empezar a tomar ventaja vamos con el siguiente, nubecino y él también va a hacer veinte dice ojalá que haga veinte mucha suerte y gran chico palma ni suma ¡Girar! ¡Vamos! ¡Vamos, nubecino! ¡Uno, dos! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Tres! ¡No te caigas! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Siete, ocho! ¡Uy! ¡Nueve! ¡Sin cansarse ni caerse! ¡Doce! ¡Ya casi! ¡Vamos! ¡Veinte puntos! ¡Catorce! ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Yo pensé que llevaba! ¡Hizo catorce puntos! ¡Tenemos treinta y cuatro puntos para los amarillos! ¡Lo han hecho muy bien! ¡Ahora jugamos con los rojos que van ganando en la fiesta de Nube Luz! ¿Cómo te llamas, nubecino? ¡Henry! 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 ¡Henry con las manos en los bolsillos! ¡Hacías a correr, Henry! ¿Cuántos puntos vas a hacer? ¡Veinte! ¡Veinte puntos! ¿Quién va a ganar? ¿El rojo o el amarillo? ¡Los rojos! ¡Los rojos van a seguir adelante! ¡Sí! ¡Sí, seguro! Bueno, mucha suerte entonces. ¿Qué haces, payaso, ahí? ¡Ay! Siempre haciendo cosas, él. No es para que tú juegues, es para que juegue el Nube Sino. ¡Suerte para el rojo y grántico! ¡Palman y zoom! ¡A girar! Y a ver si logra hacer los veinte puntos que ha dicho. ¡Vámonos, vecino! ¡Eso, rojo! ¡Más rápido, más rápido! ¡Vámonos, vecino! ¡No te caigas! ¡Vamos, vas! ¡Ocho! ¡Bien! Tienen ocho, nueve puntos. ¡Diez puntos! ¡Once! ¡Eso, vamos! ¡Un poco más! ¡Trece puntos! ¡Corre, corre! ¡Con ganas, vamos! ¡Vamos, diecisiete, dieciocho, diecinueve y... ¡Y va a llegar veinte puntos! ¡Tenemos veinte puntos ya para él! Y el Nube Sino tenía fuerza para más, todavía ni siquiera está cansado, Nube Sino. ¿Estás cansado? No. ¿Puedo hacer veinte más? Sí. ¿Tú, Nube Sino, qué dices? ¿Vas a poder hacer veinte puntos? ¿Vas a seguir con la ventaja los rojos? Sí. ¿Cómo te llamas? Gino. ¿Gino, listo para jugar? Sí. Pero más contento, Gino. ¿Vas a jugar? ¿Vas a hacer veinte puntos? Sí. Bueno, mucha suerte entonces. Tenemos treinta y cuatro puntos ya para los amarillos. Los rojos tendrían que ser más de treinta y cuatro para ganar. Él dice que va a ser veinte, tendría cuarenta, ganaría en los rojos. Vamos a verlo y gran chico. ¡Palman y zoom! Vamos a ver si realmente puede hacer veinte puntos. Yo creo que sí, ¿ah? Tres, cuatro, cinco. ¡Vamos más rápido! Siete, ocho. Eso, Gino. Nueve, diez, once puntos. Ya te faltan ocho y llegas. Siete, le faltan seis, cinco, cuatro. ¡Vamos! Tres, dos, uno. ¡Y llegó! ¡Uy! Y cuarenta puntos para los rojos. Eso quiere decir que los rojos siguen a la cabeza en la fiesta en Nube Luz y los amarillos tienen que ponerse las pilas más fuerza para ganar, ¿sí? Ahora continuamos con la energía y la fiesta en Nube Luz y vamos con el rodeo. Pues sí, ya estoy lista por este lado. Ya me encontraron, estoy lista con nuestro caballo que está cada vez más loco, pero de verdad cada vez más loco. ¿Ustedes no tienen miedo de subirse al caballo? No. ¿Por qué? ¿Un pata? ¿Tu amigo? No. ¡Ah! Yo te lo presento. Este caballo loco, ¿cómo te llamas tú? Ricardo. Ricardo. ¿Cuántos años tiene? Trece. Trece años. ¿Estás listo para subirte al caballo? Sí. ¿Quién va a empezar, el rojo o el amarillo? Rojo. ¿Ok? Te sube, Nube Vecino. Te deseo mucha suerte. Tú sabes que te tienes que agarrar muy fuerte de la cuerda, ¿correcto? Y no soltarte. ¿Tú, Nube Vecino, ¿cómo te llamas? Juan. Juan. ¿Veces suerte a él o no? Sí, suerte. Bueno, a jugar y grántico. Palmanisco, vamos. A cabalgar en nuestro caballo, loco. Y a ver cuánto dura el Nube Vecino del Equipo Rojo arriba de él. ¡Ay, agarrate fuerte, Nube Vecino! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Muy bien lo estás haciendo, Nube Vecino! ¡Ay! ¡Voló realmente! ¡13 segundos duró el Nube Vecino del Equipo Rojo! ¡Muy bien, Ricardo, ¿no? Te felicito, lo has hecho muy bien. Y ahora te toca a ti, Nube Vecino. ¿Estás listo? Sí. Tú eres Juan. Juan. Mucha suerte, amor. Vamos a verlo primero a Ricardo en nuestra camarita glúfica, mientras el Nube Vecino del Equipo Amarillo se sube a nuestro caballo. Vamos a verlo. ¿Estás listo para verte? ¿Quieres verte? A ver cómo te caíste, cómo volaste. Porque realmente has volado. Pero lo has hecho muy bien. Vamos a verlo al Nube Vecino del Equipo Amarillo ahora. ¿Sí? Entonces, Grant y Copalman hizo un suerte, amor. ¡Vamos! Acá a valgar a ver qué tal lo hace el Nube Vecino del Equipo Amarillo. Así me las han prometido subirse arriba el caballo, así que vamos a verlas. El Nube Vecino del Equipo Rojo duró 13 segundos. Y el Nube Vecino del Equipo Amarillo duró 8. Por lo tanto, ganaron los rojos. Ganó el rojo. Muy bien lo has hecho. ¿Quieres verte, Nube Vecino? Vete para acá. ¿Quieres verte en la camarita? Sí. Vamos a verlo, ¿no? Ya lo ha hecho él. Mira que bien lo has hecho, Nube Vecino. Muy bien, Nube Vecino. Ganaron los rojos. El aplauso muy fuerte para él. Te felicito. Y ahora sí nos vamos con Lali. Sí. Es muy triste saber que aún en el mundo existen hombres que discuten. Y discuten por razones tontas. Y a veces hasta llegan a la violencia. Pues si eres un omentor, ¿Te parece absurdo que encima que discutan no puedan hablar bien? ¿Se hieran? ¿Hagan cosas violentas? ¿Qué te parece si todos los latinos nos tuvimos un gran abrazo para decirle no a la violencia? Sí, pero cuando haces violencia, cuando hieres a alguien, queda herida muy profunda. Queda un dolor muy grande. Y eso queda todo en nuestra alma. Recuerda que los latinos tenemos todavía mucha alegría aquí adentro. Muchas ganas de vivir y de estar de este mundo un mundo mejor. ¿Y sabes dónde tenemos todo eso guardado? Aquí adentro, en nuestra alma latina. ¡Gracias! 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 Por mis venas corre sangre tropical, cuando me pongo a bailar. En mi cuerpo siento las olas del mar, bailando me siento feliz. ¡Bum-bum! 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 Al maladina, el ritmo lo llevo dentro. Al maladina, cuando me pongo a bailar. Al maladina, la música me alborontar. Al maladina, cuando repica el timbal. Música Gracias por ver el video.